Hola que tal y bendiciones al máximo, yo soy Kugami, bienvenidos a este nuevo video El Rey ya viene y sonará la gran trompeta El Rey ya viene y su rostro yo veré El Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí El Rey ya viene y sonará la gran trompeta El Rey ya viene y su rostro yo veré El Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí El Rey ya viene y sonará la gran trompeta El Rey ya viene y su rostro yo veré El Rey ya viene y su rostro yo veré El Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí Música ¡Sí! Música Gracias por ver el video.